¡Cabrera! Estaba de chapear, porque ella es la grama Estaba de chapear, estaba de chapear, porque ella es la grama Hombre que chapea, Rafael Lozano Yo si soy Gandía, por la madrugada Yo si soy Gandía, por la madrugada Quiero que me lleven la grama champía Quiero que me lleven la grama champía La grama champía, quiero que me lleven ¡Cabrera, papi! ¡Cosa de Chuma, Immanuel! La elegancia y la capitada Le digo a mi negro, caramba por Dios Le digo a mi negro, caramba por Dios Tú llevo un chapeo ¿Quién amas a yo? Tú llevo un chapeo ¿Quién amas a yo? ¿Quién amas a yo? Tremendo chapeo Depo Núñez Depo Núñez Va bueno, eh Con Rachel, la estrella En medio de la grama Se me cayó un palo En medio de la grama Se me cayó un palo Pa' poder sacarlo Tuve que menearlo Pa' poder sacarlo Tuve que menearlo Tuve que menearlo Pa' poder sacarlo Y duro que estaba ¡Eche! El palo me duele, me duele Y duro está esto con Ale Con Raquel Arias, la estrella Señoras y señores, muchas gracias Por asistir al primer año De la liga Añeja De la ciudad de Boston La liga fundada por Gregory Díaz Una liga hecha para compartir Y diversión Y para jugar En familia Ahora vamos a pasar A hacer el intercambio De las madrinitas De las flores Los jefes de equipo Con las niñas Que crucen a A hacerlo El equipo de los viejevos Y el equipo de los chonchos Y como de costumbre También todos los años En toda liga Dedicar el primer torneo A quien va a hacer Este año La liga Le va a dedicar el torneo A una persona Que siempre ha estado ahí Para la comunidad Que siempre es lo más importante Una persona Que siempre ha sido Un deportista Yo creo que Desde antes de nacer Desde que estaba En el vientre Siempre se ha destacado Por el deporte Amante del deporte Y creo que es una persona Que se ha ganado ese puesto Este año La liga de Gregory Díaz La liga Añeja De Boston Le va a dedicar El primer año El primer torneo Al señor Manuel Mejía Mejor conocido Como Palillo Se llevó la sorpresa Mi tío Es una sorpresa Imagínate Yo estaba esperando Que el hermano Es en vida Que se hacen las cosas A veces Uno se lo ha hecho en vida A muchas personas Y a otros Hasta también después Pero en vida Que hay que dar Los premios Las cosas Lo que usted se lo merece Gracias por ser un cebolita Viejo Y una gente Siempre que le he dicho Que sigue la comunidad En este momento También queremos llamar Adelante La madrina De la liga Que siempre ha sido fiel En la comunidad Del cañafito Y de las ligas Así choncha Como esta Una que nunca se queda atrás Que es Mejor conocida Como la Kika Porque si digo el nombre No la van a conocer Gesell Ibai Adelante El señor aquí Le va a ser entrega Nelky Ortiz Las flores de la liga Ahora pelotero Por favor Quitarse la gorra Que vamos Con el himno nacional Salve al pueblo Salve al pueblo Ahora la madrina Nos va a dar la bendición A todos nosotros aquí A los peloteros Y a todas las fanaticadas Muy buenas tardes Para todos Estamos aquí reunidos Hoy Dando inicio A una nueva liga Que inicia Liga Los Viejeve De Gregorix Díaz Esperamos Que todo Salga bien Y para disfrutar Ahora vamos a hacer Una oración Porque Todo Primero Dios Y después los demás Que en esta tarde Señor Tú seas El directivo De esta liga Y que todos La pasemos bien Que sea una liga Para entretenernos Y divertirnos Y que sea Por muchos años Que tú la bendiga Siempre Y que nos llevemos Todos Como hermanos Que somos Que así sea Siempre Gracias Amén Y ahora Mi compadre Alfredo Peña Va a ser la junta Para Yo tengo un amigo Que es muy merenguero Yo tengo un amigo Que es muy merenguero Igual en Esteve Querido del pueblo Igual en Esteve Querido del pueblo Querido del pueblo Igual en Esteve Y es verdad Algo en Esteve Que trabaja mucho Algo en Esteve Que trabaja mucho Sábado y domingo Que se da su gusto Sábado y domingo Que se da su gusto Que se da su gusto Sábado y domingo Para que lo goce Doña Marina Idolando Kiko Y Mielcito Allá en Venezuela Voy de puta Voy de puta Voy de puta Ignacio Y Raquel Y en la vega Le canto a los hijos De Gorino y Esteve Le canto a los hijos De Gorino y Esteve Ilvin y Keite Su esposa es Mercedes Ilvin y Keite Su esposa es Mercedes Su esposa es Mercedes Ilvin y Keite La familia de Gorino y Esteve Para que lo gocen y no bailen Gonzalo Nuri Y Ramón Allí en Nueva York Este doble chata Lo dijo Gorino Eso es un placer Lo dijo Gorino Eso es un placer Para ver tocar La estrella Raquel Para ver tocar La estrella Raquel La estrella Raquel Para ver tocar Y Gisela Y Jesús También lo dicen Milagro no se queda 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 Aquí está Raquel, ella amargada Aquí está Raquel, ella amargada Porque mi moreno se fue de mi casa Porque mi moreno se fue de mi casa Me dejó sola Ay Franklin Peña y Holanda, ¿qué hago? Pero pa'lante